Y llegó la hora de una nueva preparación en manos de doña Edith, nuestra experta en cocina. Edith, ¿sabes que hoy va a ser un almuerzo que tienes que ponerle mucha música y mucho sabor? Sí, Mauricio, ¿y eso por qué? Porque nuestro invitado tiene todo lo que tiene los elementos para ponerle música, sabor y pachanga a la cosa. Con Robis O'Giraldo, director de la Escuela de Artes de la UIS. Profesor, bienvenido. Muchas gracias, Mauricio, por la invitación. A la señora Edith, estoy muy complacido de estar en este espacio y con muchas ganas de probar esas delicias que vienen cocinando. Edith, ¿ese saborcito que va a tener hoy, cuál va a ser? Bueno, es algo muy especial y muy fácil de hacer. Es una ensalada que yo la conozco como ensalada bogotana porque va con espinacas. Y una milanesa de cerda. Se puede decir que es un plato especial, pero realmente es muy fácil de hacer. Le vamos a hacer un puré de papa y un juguito de maracuyá. Les voy a enseñar a hacer ese jugo que no les quede con semilla triturada. Bueno, entonces bienvenidos y recuerden, con sabor a UIS, no coma cuento, coma bien. Bueno Edith, manos a la obra. Listo, Mauricio, mire, lo primero que vamos a hacer es golpear, aplanar nuestra carne. Entonces la vamos a aplanar muy bien, la vamos a golpear. Pues aquí la tengo en la bolsita donde porcionamos y guardamos todas las carnes. ¿Se acuerda que cuando hicimos el caldo yo le echaba sal a la cebolla y al ajo? Sí. Bueno, este es el truco para que esta acción que hacemos de picar la cebolla con el ajo nos quede así como cremosita. Y nos quede más fácil para restregarla. Sal a la cebolla y al ajo. Entonces la vamos a sazonar. ¿Ese esparce mejor el alobo? Claro, queda como una babita y es más fácil. Y esta preparación lleva limón. Le vamos a echar limón a nuestra chuletica o milanesa. Echamos limón. Ya le agregamos pimienta y le colocamos orégano. Sumemos elementos, ¿no? Golpear la carne para que quede milanesa. Cebollita con ajo, salcita para que se esparce suficientemente. La pimienta que no le puede faltar aquí a nuestra chef. Y ahora la vamos a pasar huevo batido y miga de pan. Ah, esa es la que le quede la famosa capa de... Sí. La milanesa, que es apanada. Apanada. Batimos el huevo. Acá tenemos la miga de pan. Un poquito acá. Entonces la pasamos acá. Por el huevito. Y luego... Promete mucho. Señor. Promete mucho. Se ve muy apetitosa. Voy a pasar para acá. Para estar más lejitos. El distanciamiento. El distanciamiento porque es que hoy en día todo nos está cambiando y nos toca que adecuarnos a las... Sí, claro. A los cantos de las nuevas perspectivas. Le vamos a subirle candelita acá. ¿Edith siempre usa aceite para cocinar o sobreguir las carnes? Pues con las carnes sí, pero aquí estamos preparando casi todo como con mantequilla o incluso sin grasas. Pero esta milanesa sí es necesaria. Bueno. Para que quede el apanado. Ajá. Ahí está la clave del plato. Sí. Tiene que quedar bien tapadita de miga de pan. Y vamos a la... La vamos a dejar acá quietica. Ya estamos cocinando la papa. Le voy a hacer un puré de papa. Y vamos a la ensalada. Edith, la veo con muchos ingredientes acá para preparar una ensalada. ¿Nos puede contar qué tendremos de ensalada para hoy? La ensalada bogotana. Es una ensalada a base de espinacas, fresa, queso y maní. La vamos a decorar con unas pepitas de maní trituradas y miel. Si desea, un poquito de crema de leche. Colombia es un país de música. La llevamos en la sangre, vivimos por la música. Viene de ancestros. Y usted es director en este momento de una escuela donde estamos por muchos años formando los músicos de Santander. Llega usted, se posiciona, se recientemente como director del programa. ¿Qué perspectivas tiene la música en este momento a partir de la escuela? Mauricio, muchas gracias por esa pregunta. Creo que es fundamental al momento de asumir la dirección de un programa como este, que tiene tanta historia, tanto recorrido y que ha formado a tantos profesionales en la parte de la pedagogía musical, porque nosotros lo que ofertamos es un programa de licenciatura en música. Es fundamental conocer esa parte histórica, qué se ha hecho, hacia dónde apuntan las tendencias a nivel global, pero también la reglamentación que tenemos a través del Ministerio de Educación. En ese sentido, el programa de licenciatura en música, lo que estamos buscando ahora es repensar todos nuestros procesos a nivel académico, pedagógico-investigativo, con todo el equipo, el colectivo de profesores, el colectivo de estudiantes, incluso vamos a empezar a vincular egresados de nuestro programa, porque son una parte fundamental, y repensar nuestro programa hacia los próximos 15, 20 años, tomando ahora unas decisiones, haciendo unas transformaciones que nos permitan durante esta línea de tiempo tener actualizados todos nuestros procesos. Y bueno, eso ha sido una tarea ardua, porque implica el tiempo de muchas personas, hacer muchas reuniones, generar muchas discusiones sobre muchas situaciones, pero creo que la tarea se está haciendo de buena manera, y yo realmente me siento muy contento en el cargo, me gusta mucho hacerlo, y he tenido muy buena recepción por parte de toda la comunidad que integra la escuela. Ya a la chuleta prácticamente le falta un poquito, la papa ya va a estar, estamos acá trabajando la ensaladita, ya como ven, es muy finito el corte que se le hace a la espinaca, el queso va en cuadritos. Chitagá nuevamente, ¿no? Chitagá porque es como el queso más asequible al bolsillo, pero el queso que ustedes deseen. ¿Cómo puede practicar un estudiante de música un instrumento a distancia? ¿Cómo le enseñaría a usted a tocar, por ejemplo, el trombón que usted es especialista en el área? Realmente es algo un poco complejo, sin embargo es pertinente anotar que desde hace ya varios años ha habido una tendencia mundial en relación a una oferta posgradual en música de tipo virtual y se ha dado mucho en España y en Francia. Luego, para nuestro caso particular, pues las salas Zoom de las que ha dispuesto la universidad han sido un apoyo fundamental. Creo que el curso de formación en manejo de TICS ha sido un apoyo también para todo nuestro equipo docente, sin embargo en algo tan práctico como lo es la música a nivel de la enseñanza instrumental, porque nosotros también tenemos unos componentes investigativos y teóricos, constructos teóricos importantes y que realmente tienen un nivel de complejidad de entender. Pero a lo referente a la enseñanza instrumental, a la ejecución instrumental, sí se convierte esta situación en muchas ocasiones en una dificultad, porque tenemos también una población importante de estudiantes que no dispone de instrumento propio y que hacía o practicaba su instrumento, desarrollaba sus habilidades interpretativas y técnicas con los instrumentos que dispone la universidad, es decir, cuando estábamos en el campus. Entonces, en este momento tenemos estudiantes que si bien participan de su clase, pues no tienen el componente práctico, porque no disponen en este momento del instrumento. Eso es una dificultad importante, pero bueno, se está tratando de hacer la mediación necesaria con el equipo docente para que se implementen unas estrategias poco convencionales incluso, para no perder el desarrollo de habilidades prácticas en determinados instrumentos. Este, esta puré de papa, solamente le agregamos un poquito de mantequilla y crema de leche. Si desean, le pueden picar perejil, o sea, decorarlo a su gusto. Hoy no le voy a echar nada más porque, bueno, la ensalada es el que le va a dar el colorido a nuestro plato. Bueno, muchachos, el truco del jugo de maracuyá es no dejarlo licuar mucho. Entonces, usted lo prende, lo apaga, lo prende, lo apaga. Eso es todo lo que tenemos que hacer, no dejarlo que las semillas se nos trituren. Mire, acá lo voy a colar para que se den cuenta que el agüita no va a salir así como llena de tierra, como generalmente hacemos el jugo en la casa. Bueno, acá vamos a tratar de que no se nos desbarate porque es grande. Esta es nuestra milanesa. Eso se ve delicioso, Edi. Bueno, vamos con el puré. Espero que sea de su agrado y ya le corro la ensaladita. Pero lo vamos a compartir todos, por supuesto, ¿no? No, el plato es suyo. El plato, el que lo cata, el que lo prueba, lo analiza, lo evalúa, es el invitado. Bueno, ahora la ensalada se la voy a colocar acá. Bueno, vamos a decorar la ensalada, entonces se le echa cremita de leche. Ojalá que esté fría. Delicioso. Se le coloca la miel. La miel sí a su gusto. Fija que le va a dar el sabor. Bueno, acá tiene su juguito de maracuyá sin pepitas. Con el truquito. Con el truquito. Que aprendieron el día de hoy. Bueno, profe, ahora sí le llegó la hora de probar el plato y que nos dé su calificación. Bueno, Mauro, muchas gracias. Vamos a probar. Esto realmente se ve delicioso. Voy a echarle un poquito de limón. Esa es una recomendación de la chef, ¿no? Muchas gracias, Edith. Tiene todo muy claro. Edith, eso está delicioso. Muchas gracias. Vamos a probar el puré. Un mensaje con sabor para la UIS, profesor. Esto está muy bueno. De verdad, está genial. Esta iniciativa realmente nos ayuda a todos a tener una mejor calidad de vida. Edith, tienes clarísima tu labor en la cocina. De verdad, muchas gracias por este plato tan maravilloso. Gracias. Y recuerden, con sabor a UIS, no coma cuento, coma bien. Gracias. 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 Gracias.